bueno aquí rápidamente en menos de un minuto les voy a enseñar cómo identificar o buscar datos repetidos en columnas muy fácil y muy sencillo por ejemplo en esta columna vamos a buscar qué está repetido aquí nos podríamos sacar los ojos encontrando buscando qué es de que alemania se repite pero si la tabla o la columna es muy grande pues se complica todo primero vamos a ingresar aquí por inicio luego formato condicional luego la primera opción que dice reglas para resaltar celdas y abajo donde dice valores duplicados muestra ahorita les muestro cómo podemos cambiar estos colores pero hagámoslo ahorita con las dos columnas vieron hay que ser reserva se resaltaron las que estaban repetidas y recuerden que abajo en la descripción que hay unos tutoriales online muy buenos de excel para que ustedes sean todos unos profesionales del excel y también en el primer comentario se los dejo para que sea más fácil de buscar ahora con dos columnas o con tres columnas como usted quiera nuevamente las seleccionamos vamos por inicio formato condicional reglas para resaltar celdas valores duplicados y aquí ya quedaron resaltados pero digamos que no nos gusta esos colores seleccionamos aquí hacia abajo formato personalizado y aquí podemos escoger por ejemplo la fuente en color de la fuente y también el color de relleno digamos que un color de relleno amarillo y un color de fuente fuente dejémoslo en negro y le damos a aceptar aceptar y pueden ver que así más fácil identificar los datos repetidos si les gustó el vídeo denle manito arriba suscribanse en alcalán y compartan con sus amigos que trabajan en excel o en contabilidad y muchas gracias